Radio Tendencia Online te invita a participar en la gran venta de pizzas. El objetivo es buscar el desarrollo de nuestra estación para adquirir nuevo equipo y brindarte un mejor servicio. Y formar parte de esta causa comprando tu ticket a solo 10 dólares la pizza. De jamón o pepperoni con 12 porciones, la de 13 dólares incluye cebolla y chile. Envío hasta la unión un dólar. Envío hasta la unión un dólar. El evento se llevará a cabo en el Parque Central de Conchagua este próximo domingo 27 de octubre. Desde las 11 de la mañana en adelante tendremos sonido y muchas sorpresas más. Tendremos sonido y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos! Si deseas colaborar llama al 6029 6670. También puedes comprar con nuestro personal o escribirnos a las redes sociales o WhatsApp. Yo apoyo Radio Tendencia Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!